Los transportistas se encuentran preocupados debido a que ya acaba el año, la reactivación y vuelta a funcionamiento no ha sido completa y los pagos serán la mayor intranquilidad para quienes tienen un crédito. No sé a quién se contagia a partir de su horario, pero bueno, vamos a las trancas y está totalmente cerrado. Dos, no hay ni un solo proyecto de los que ya estaban en ejecución hasta hace un año atrás que se haya reactivado en estos momentos, que permita a esa empresa contratar mano de obra, comprar insumos, mover el transporte, absolutamente nada. Estamos en las mismas condiciones que hace seis meses, ocho meses atrás. Sería urgente, sería un desacierto grave de este gobierno si a partir de enero vuelve a reactivar todo lo que es el pago de créditos a las distintas instituciones financieras, porque a nosotros nadie nos da ningún tipo de trabajo y como vemos el panorama, esto todavía se va a alargar hasta mediados del próximo año y quizás más. Asimismo, se puntualiza que un 80% de los transportistas tienen deudas en los bancos. Un 80%, un 80%, porque el tema de la banca para nosotros es vital porque es una manera constante que tenemos que estar actualizando, renovando nuestros equipos. Porque ustedes saben, llegan las empresas, llega gente del interior del país con vehículos totalmente nuevos y nosotros si queremos competir con ellos tenemos que modificar nuestros equipos y estar en las mismas condiciones. Así que al menos de mi institución es más del 80% que adeuda a la banca de diferentes montos y diferentes modalidades. ¡Gracias!